Hemos hecho y respondido una serie de preguntas en nuestro estudio de la iglesia. La primera, ¿qué es la iglesia? La segunda fue, ¿de quién es la iglesia? La tercera, ¿dónde está la iglesia? Hemos visto que la iglesia es la asamblea del pueblo de Dios que Él ha llamado del mundo para adorarle y servirle. La iglesia le pertenece al Dios trino. La iglesia de Dios Padre, Hijo y Espíritu. Tiene ciertas marcas por las cuales podemos decir o saber, si eso no es genuina, también evaluar su salud espiritual. Habiendo dicho lo anterior, entonces analizamos los requisitos de cada creyente para identificar la iglesia por sus marcas. Y se comprometa a sí mismo como miembro formal de una congregación local y que sea la mejor expresión de la iglesia visible que pueda encontrar. Entonces, cuando alguien se une a la iglesia, hay una serie de privilegios que se extienden hacia ellos. De igual manera, también hay muchas responsabilidades a las que se les imponen. Así que, durante las próximas semanas, estos privilegios y responsabilidades ocuparán nuestro estudio. Y en esta tarde, queremos comenzar a ver los privilegios de la membresía de la iglesia. Algunas cosas como el ministerio de la palabra, la participación de los sacramentos y así sucesivamente. Pero antes de que ser específicos y considerar hoy la palabra del Señor, estos privilegios tienden a, o muchos de estos privilegios se dan a conocer bajo el término general de los medios de gracia. Y esto es algo que me han estado escuchando decir desde este púlpito con bastante frecuencia, los medios de gracia. Tal vez estés familiarizado a escucharme decirlos, pero no saber lo que eso significa. Así que, permíteme explicar primeramente lo que quiero decir con medios de gracia. Los medios de gracia son ordenanzas que Dios ha señalado en la iglesia y que Él usa como canales, canales que transmiten su gracia salvadora a nuestras almas. Ahora, no debemos pensar que los medios de gracia funcionan automáticamente. Eso sería caer en el error de la fórmula católica de ex opere operato, que esos medios de gracia funcionan automáticamente en nuestra vida. No, la única forma en que los medios de gracia finalmente funcionan de manera efectiva es cuando el Espíritu de Dios los usa de manera efectiva en nuestras vidas. Sin embargo, siguen siendo canales. Así que, imagínate, en los antiguos sistemas de agua, en los tiempos de los romanos, ellos tenían acueductos. Ellos los construyeron como medios para transportar el agua, llevándola desde un río hacia una ciudad. Los medios de gracia son algo así como esos canales. Ellos no son el agua en sí mismos. El Señor debe traer efectivamente el agua, la vida a nuestras almas. Sin embargo, Él estableció los canales de los medios de gracia para hacerlo. Por ejemplo, decimos que son medios instrumentales, medios en la conversión de los pecadores y la santificación de los santos. Y si bien es cierto que hay muchas ordenanzas que Dios usa para el bien de nuestras almas, estos medios de gracia tienden a ser identificados como tres. La palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Así que, permítanme ejemplificar esto, utilizando la palabra de Dios. ¿Cómo es que somos salvos? Bueno, somos salvos tal como aprendimos en esta mañana por la fe. Muy bien. ¿Y cómo es que Dios nos lleva a la fe? ¿Acaso nos dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Así puedes ver que la palabra de Dios es un instrumento o un medio que el Espíritu usa para traer fe en la vida de su pueblo. Esa fe se alimenta por la continua predicación de la palabra y por la participación de los sacramentos, de la cena del Señor y del bautismo. Así que, cuando decimos medios de gracia, ordenanzas designadas por Dios como canales o instrumentos a través de los cuales Él obra para traer a Cristo y los beneficios de nuestra salvación en nuestras almas. Bien, habiendo dicho todo esto, el primer privilegio que quiero que consideremos con ustedes y que ustedes tienden como miembro de la iglesia es el ministerio de la palabra. El ministerio ordenado por Dios de la palabra. Y eso es realmente lo que el apóstol Pablo se está enfocando aquí en Efesios 4, en los versículos 8 al 16, donde si regresas al principio del capítulo, él comienza ahí con un llamado a los cristianos a andar dignamente. Él está aplicando la doctrina del evangelio, diciendo, andad como es digno de la vocación con que han sido llamados. Y una de las maneras en que andamos dignamente es manteniendo la unidad del Espíritu en la iglesia de Cristo. Porque si fallamos en hacerlo, en realidad hemos contradicho todo el evangelio. Así procede su argumento. Hay un cuerpo, hay un Señor, una fe, un bautismo. Por lo tanto, debemos ser de un Espíritu en el Señor. Y ahí hay unidad. Pero luego, en 1 Corintios 12, y que vimos la última vez, también hay diversidad. Hay diferentes miembros que tienen diferentes dones. En el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y luego, el apóstol Pablo comienza a resaltar ciertos dones que Cristo ha dado en particular a la iglesia. Él ascendió a la diestra del Padre. Recibió dones para los hombres. Como dice el Salmo 68, aquí está dando esos dones a los hombres, tal como Pablo aplica estas palabras a la iglesia del Nuevo Testamento. Los dones particulares que los que Pablo se enfoca aquí, todos se refieren al ministerio de la palabra de Dios en la iglesia. El misterio de la palabra de Dios en la iglesia, a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Así que lo que estamos diciendo en esta tarde es bastante simple. Este es el gran regalo de Cristo para ti como miembro de la iglesia, y por lo tanto, es tu gran privilegio como miembro de la iglesia. Así que el primer privilegio es el ministerio ordenado por Dios de la palabra. Hablamos con esto y con la ayuda del Señor en esta tarde. En primer lugar, considerando simplemente el ministerio de la palabra. Cuando estudias la Biblia, aprendemos que Dios habla de diferentes maneras. Dios habla en la creación, como dice el Salmo 19. 19, los cielos cuentan la gloria del Señor. Pero Dios ha hablado más claramente a nuestras necesidades como pecadores en su palabra revelada. Ustedes saben esto. Dios habla en la creación, Dios habla en su palabra. Pero algo que no consideramos con suficiente frecuencia es que Él ha dado esa palabra en particular a su iglesia. Y esto es muy importante. Él ha dado la palabra a la iglesia. Me he referido recientemente a este Salmo 147, en el versículo 19 al 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, ¿a quién le dio el Señor su palabra en el Antiguo Testamento? Se lo dio a su pueblo del pacto, la iglesia del Antiguo Testamento, a Jacob o a Israel. Y entendemos por la Escritura que esa generosa donación fue el mayor privilegio que tuvo la iglesia. ¿Cómo es esto? Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Pablo ha aprobado que los gentiles están bajo pecado. Y para que los judíos no se dan a sí mismos unas palmaditas en la espalda y alaban a Dios y piensen que no son como los gentiles, él minimiza su esperanza en el capítulo 2 y les dice, ustedes tenían la palabra, la circuncisión y no les benefició. Todavía están muertos y condenados en el pecado. Y ahora, al comienzo del capítulo 3, él hace una pregunta muy obvia. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Puedes ver la fuerza de la lógica que utiliza? Pues, si los gentiles son condenados y los judíos son condenados con los gentiles, ¿cuál es el punto de ser judío? ¿De qué sirvía tener la palabra? ¿De qué sirvía tener la circuncisión? Y todos estos privilegios. ¿Eran privilegios real? Y Pablo dice, absolutamente sí lo eran. Fuiste hallado en pecado a pesar de tus privilegios y, por lo tanto, eres doblemente culpable. Y mucho en todas maneras. Y luego usa la palabra, principalmente. Principalmente porque les fueron confiados los oráculos de Dios. Fuiste privilegiado en todos los sentidos que lo consideraras, Israel. Pero principalmente en esto, por encima de todos los demás privilegios. Dios te dio su palabra. Entiéndolo bien. Pablo nos lleva más lejos en Efesios capítulo 4 para decir que Dios no solo te ha dado la palabra, sino que también te ha dado el ministerio ordenado por Dios de esa palabra en la iglesia. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cinco cosas que él menciona aquí a las que podríamos referirnos como oficios. Y puedes leer toda la literatura del mundo que quieras sobre esto. Se ha escrito mucho al respecto, debatiendo de estas cosas y cómo se aplican hoy. Pero simplemente quiero resumirlo para ustedes en una declaración muy breve. Tres oficios eran temporales. Dos eran permanentes. Tres eran temporales. Dos eran permanentes. Y los dos oficios que son permanentes en realidad se fusionan en uno. Bueno, ¿y cuál es el primero? El apóstol. El apóstol. El apóstol tenía la característica distintiva de ser un hombre que había sido testigo de Cristo resucitado. Y del Cristo resucitado recibió el encargo directo de predicar la palabra. Entonces, un apóstol tenía una autoridad muy distinta, por un lado, porque habló bajo la inspiración directa del Espíritu Santo. Dios dio apóstoles al Espíritu Santo, Dios dio apóstoles a la iglesia. En segundo lugar, profetas. Ellos eran hombres como Agabo y que leemos en Hechos capítulo 11, a través de los cuales Dios dio su revelación y hablaron en los tiempos apostólicos como los profetas del Antiguo Testamento, siendo movidos o llevados en el instante por el Espíritu Santo. Ahora, si colocas estos dos oficios juntos, tienen algo en común. Su función principal era la revelación de la palabra de Dios y la declaración de la palabra de Dios. Bueno, entonces, cuando Dios completó la Biblia, ya no había necesidad del ministerio de revelación, por lo que este aspecto de los dones de revelación cesó. Tienes apóstoles y profetas en tercer lugar. También, en tercer lugar, tienes evangelística. Los evangelistas eran una especie de predicador iterante o misionero. Y entonces, nos hallamos con Felipe en Hechos capítulo 8, y él está trabajando junto a los apóstoles como un delegado que envían a predicar la palabra de Dios en un lugar determinado, en este caso, en Samaria. A menudo, llevarían la palabra a nuevas áreas donde no había iglesias, así como Filipos, Timoteo en Efesios, sería otro ejemplo. O entrarían después de que los apóstoles hubieran estado en alguna parte y edificarían diligentemente sobre el fundamento de los apóstoles que habían puesto. Ahora, los evangelistas, en este sentido del Nuevo Testamento, como delegados apostólicos, han fallecido. Sin embargo, la obra del evangelista permanece mucho en la iglesia cristiana, y parece haber sido asumida en la obra del ministro cristiano. Tal vez un plantador de iglesias, podríamos decir, que ha sido enviado a un área en la que ha sido ordenado para ministrar la palabra y plantar una iglesia. En cuarto lugar, tenemos pastores y maestros. Y estos son los oficios que permanecen en el ministerio cristiano. Y lo que hace el pastor maestro es ejercer el cuidado pastoral sobre el rebaño, y con ello un ministerio de predicación en la congregación. Y lo que estamos diciendo es que este es el oficio permanente en la iglesia para el ministerio de la palabra. A veces nos referimos a él como el pastor, otras veces nos referimos a él como el ministro, también, y podemos llamarlo anciano docente. Claramente no le corresponde a ningún hombre tomar este oficio por sí mismo. Cristo en lo alto está dando sus dones. Los dones son reconocidos por la iglesia, y alguien es ordenado en ese oficio. Lo encuentras incluso en nuestro versículo, en el versículo 11. Él no da a todos esto, ¿cierto? Sino que se nos dice que da a algunos apóstoles. Algunos son profetas, y así sucesivamente. Bueno, apliquemos esto aquí a nuestra propia congregación. Si te pidiera que escribieras una lista de nuestras necesidades, supongo que podríamos pensar en muchas. Hemos tenido necesidades, y gradualmente esas necesidades están siendo satisfechas por el Señor, pero todavía tenemos muchas necesidades. Pero lo que me gustaría que aprecies hoy es que tienes este principal privilegio evangélico. Y esto puede ser algo difícil cuando eres, en realidad, el pastor que va a predicar este mensaje. Pero quiero que lo despersonalices. Piensa solamente en el objeto del pastor. Tener un pastor. Dios les ha dado como congregación su palabra, y más que eso. Él ha apartado un pastor maestro para que predique la palabra de Dios en la congregación. Entonces, ¿qué ventaja tienes en términos del capítulo 3 de Romanos? Podrías decir, mucho en todos los sentidos. Principalmente que a ustedes se les han sido encomendados los oráculos de Dios. Y por encima de eso, Dios les ha dado un don de un ministro cristiano. Los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento sentaron las bases sobre las cuales se construyó la iglesia. Y desde ese tiempo, con la Biblia ya terminada, los hombres han sido llamados al ministerio cristiano para trabajar en la palabra y doctrina, para estudiar y orar y predicar la palabra. Como Pablo le escribe a Timoteo. Y eso es lo que sigue. Lo que has oído de mí, Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, al participar en este trabajo, estudia para mostrarte aprobado ante Dios. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Enseña eso a otros hombres, Timoteo. Para hacer lo mismo, para que haya sucesión de ministros en la iglesia cristiana hasta la venida de Cristo. Entonces, para regresar al Salmo 68, el Cristo resucitado está dando dones a la iglesia. Pero antes de eso, no leemos, El Señor daba palabra. Había grande multitud de los que llevaban las buenas nuevas. Que así sea, hasta lo último de la tierra. Por esta sencilla razón, los pastores deben predicar la palabra. Los pastores deben declarar todo el consejo de Dios. Los pastores deben abrir la palabra, explicarla, aplicarla a tiempo y fuera de tiempo. Deben redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Debes hacer obra de evangelista. Deben hacer prueba plena del ministerio. Así que esta es una palabra, particularmente para mí, hoy. Esto es lo que yo, como pastor, tengo que cumplir en las fuerzas del Señor. Dios debe proporcionarme a mí y a otros pastores los dones y la gracia para esta tarea. Pero, hermanos, tal ministerio es un regalo inestimable de Dios para ustedes. El ministerio de la palabra. En segundo lugar, queremos considerar el ministerio de la palabra. En particular, el ministerio al rebaño. El ministerio al rebaño. La iglesia tiene una responsabilidad evangelística hacia el mundo. Debemos ir por todo el mundo. De la iglesia, con el evangelio, buscando la conversión de los pecadores. Así, un deber evangelizador hacia el mundo es colocado sobre nosotros. Luego, cuando venimos a la iglesia, no todos son nacidos de nuevo. Por lo que tenemos un deber evangelístico hacia nosotros mismos. Necesitamos predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo a nuestros hijos que crecen en la iglesia. Necesitamos aplicarlo de tal manera que si algunos son falsos profesantes, sean expuestos y sean atraídos por el amor de Cristo a poner la verdadera fe en Él. Tenemos una responsabilidad evangelística con el mundo y con nosotros mismos. Ahora, eso se va a suponer en todo lo que diré de aquí en adelante. No defiendo que los servicios de la iglesia sean sólo para enseñar al pueblo de Dios y que el evangelismo tiene lugar fuera de la iglesia reunida. Al parecer, hay iglesias hoy que piensan que eso es lo que enseña la Biblia. Y en donde esta postura es asumida, rara vez se escuchará un sermón evangelístico en la iglesia. Y esto es una tragedia. Yo diría que es un engaño satánico. Nosotros no defendemos esa posición. Sin embargo, cuando vamos a Efesios capítulo 4, tenemos que reconocer que el privilegio de los miembros de la iglesia es el ministerio de toda la palabra a todo el rebaño. El ministerio de toda la palabra a todo el rebaño. Entonces, llegas al texto y ves que Pablo está diciendo claramente que los dones se han dado. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, te preguntas, ¿por qué se han dado estos dones a la iglesia? Y la respuesta es muy clara. Para el beneficio de la iglesia. Escuche algo del lenguaje que él usa. Por ejemplo, en el versículo 4, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Entonces, él da estos dones. En el versículo 12, para perfeccionar a los santos. Y luego para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él regresa a ese término, cuerpo. Luego, en el versículo 15, crecemos en Cristo nuestra cabeza. Pero nuevamente, en el versículo 16, no son solo los cristianos individuales los que están creciendo. Es el cuerpo que crece en Cristo, nuestra cabeza. Crece y se compacta juntamente. Y hablaremos más de esto en un minuto. Pero pueden ver lo que estoy diciendo aquí. El ministerio de la palabra. Aunque todo el mundo que entra aquí por las puertas en la iglesia, lo oye, es el privilegio particularmente de los miembros de la iglesia. El privilegio particular de los miembros de la iglesia. Pablo desafía a los ancianos en Éfeso acerca de esto mismo una década antes. Cuando los iba a dejar, reúne a los ancianos y les dijo algo muy claro en Hechos 20, 28. Mirar por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Ven esto? No solo los desafía a ir por todo el mundo y predicar a todos. Los desafía en particular. Ustedes tienen un deber para con el rebaño. Debes alimentar al rebaño. Entonces Pedro escribe también a los cristianos que están dispersos en el extranjero. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Les dice a los ancianos que leen esta carta, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Bueno, se entiende, ¿no? Porque un pastor aquí en Efesios capítulo 4 es simplemente un pastor. Es un pastor que está bajo Cristo. El mismo Cristo lo ha designado para apacentar su rebaño. Si no es fiel, aquellos que lo escuchen sufrirán las consecuencias. Así que si no advierten a los impíos, los impíos deben volverse de sus impíos. Caminos serán destruidos. Ese pastor tendrá las consecuencias de tener sangre en sus manos. Pero aquellos cristianos que se han comprometido a la supervisión de la iglesia local son aquellos que deben alimentar a los que deben de velar. Como quienes van a dar cuentas. Ahora unimos esto la última vez con toda la idea de la membresía. Y la implicación es, tienes que someterte. Él debe estar atento sobre aquellos sobre quienes darán cuentas. Se requiere que una membresía formal. Bueno, aquí se ve la belleza de eso en relación con la predicación. ¿Qué debo predicar? Bueno, tú dirás, predica la palabra. De hecho, eso es cierto. Pero es más que eso. Como pastor, el ministro en su ministerio de predicación debe tener en su corazón las necesidades particulares del rebaño. Él debe invertir o gastar y ser gastado en ellos. Debe pensar en ellos. Debe de orar por ellos. Él debe conocerlos. ¿Para qué? Como un fiel pastor bajo que Jesucristo venga y les predique la palabra. Si alguien más entra por la puerta, alabado sea el Señor, bienvenido. Pero él no sabe quién va a entrar por la puerta. Cristo ya le ha dado un rebaño. Y lo ha dirigido a ministrar a ese rebaño. La tragedia del evangelicalismo de finales del siglo XX es que surgió el movimiento de la iglesia en crecimiento. Y lo que al final pretendía era hacer crecer una congregación sin membresía y sin ningún tipo de obligaciones. Fue motivado por un esfuerzo por ganar la cultura. Volverse embuscador sensible. Por lo que los servicios de adoración se adaptaron para los incrédulos. Los estilos de adoración fueron cambiados para ganar al mundo. Y muy a menudo lo que más sufría era el sermón. Una iglesia sensible al crecimiento y sin membresía. ¿Con qué resultado? Con el resultado de que ha sido un evidente fracaso trágico y confeso de los pecadores. Los pecadores fueron más a menudo engañados que convertidos. Mientras tanto, las ovejas de Cristo fueron dejadas para morir de hambre. Y lo que se llamó a sí mismo el movimiento de la igle crecimiento, se convirtió de hecho en el movimiento de la decadencia de la iglesia. Un completo desastre. ¿Por qué fue que no fueron simplemente a la palabra? ¿Por qué no simplemente reconocieron que Cristo ha dejado muy claro lo que la iglesia debería estar haciendo en su intento de crecer? En lugar de ser buscadores sensibles, debemos ser sensibles a Dios. Debemos ser sensibles a las ovejas. Debemos ser sensibles al hecho de que los pecadores están perdidos y necesitan la palabra no adulterada de Dios. Y que las ovejas de Cristo necesitan ser alimentadas. Entonces, ¿qué es lo que hace el ministro? Él no se sienta y sueña con algunas estrategias por las cuales piensa que la iglesia debería crecer. Él abre la Biblia, se pone de rodillas, ora, él predica el evangelio a los perdidos. Y constantemente se pregunta, ¿cuáles son las necesidades de mi rebaño? ¿Qué consuelo necesitan? ¿Qué corrección requieren? ¿Qué áreas de doctrina necesitan enfocarse? ¿Cómo puedo perfeccionar a los santos? ¿Cómo puedo edificar el cuerpo de Cristo? A Él le importa un colmino acerca de técnicas. Él quiere ser fiel. Fiel a la palabra. Y fiel a las almas de las personas que están frente a Él. Tú tal vez puedes conectarte a Internet y escuchar maravillosos sermones en SermonAudio. Pero ese no es el privilegio que Dios te ha dado. Dios te ha dado el privilegio de tener un pastor. Cuyo llamado es alimentar el rebaño de Dios que está frente a Él. Y ese pastor no se preocupará por las audiencias del Internet. Él estará preocupado por ti. Él no está predicando a la gente que no está aquí. Él está para predicar a la gente que está aquí. Así es el beneficio del Padre. Pero su vocación es apacentar el rebaño. Hermanos, ven como este es su privilegio. Que cuando te comprometes con una congregación local. Asistes a la predicación de la palabra semana tras semana. Tus necesidades son satisfechas por la predicación fiel de la palabra. Por parte de un pastor encargado de cuidar por tu alma. Tú serás conocido por tus pastores. Tú debes conocer a tus pastores. Y de esta manera debes ser nutrido como consecuencia. El ministerio de la palabra es el ministerio al rebaño. Bueno, en tercer lugar. El diseño del ministerio. Dios designó el ministerio de la palabra a través de sus pastores ordenados para el bien de sus santos. Desde el versículo 12 hasta el 16. Pablo comienza a pintar un cuadro de lo que se pretende que haga el ministerio de la palabra. Y diremos esto en cuatro cosas. En primer lugar, en el versículo 12. El propósito del ministerio es perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el ministerio de la palabra equipa a los santos para convertirse en siervos. Realmente es eso en pocas palabras. Porque la palabra ministerio allí en el versículo 12. El perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio no se refleja en el ministro de la palabra. Él no está diciendo perfeccionar a los santos para que puedan llegar a ser ministros. Él está diciendo que los santos se están perfeccionando para que ellos a su vez puedan ministrarse y servirse los unos a los otros en respuesta a la palabra que ellos escuchan. O de otra forma de decirlo es que los santos son perfeccionados en el sentido de que están siendo equipados para el servicio cristiano. Recuerda Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí está Pablo diciendo que es eso. Es eso uno de los fines de la predicación de la palabra. Y es que pueda ser perfeccionado para que los santos de Dios puedan ser equipados para convertirse en siervos. En segundo lugar, el diseño de la palabra es para la edificación del cuerpo. Versículo 12 otra vez. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo usa la palabra edificar de nuevo en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros no usamos a menudo la palabra edificar en la forma de un verbo hoy. Pero todavía usamos palabras como construir. ¿Qué es eso? Es una estructura, por ejemplo. Es un edificio. Bueno, el verbo edificar simplemente significa construir. Levantar. Y entonces aquí Pablo dice que esta es la función del ministerio de Cristo. La iglesia es un edificio. La predicación de la palabra edifica el cuerpo de Cristo. Necesariamente el trabajo de construcción es siempre un trabajo que está en progreso. Si me enseñas el edificio que sube todo de una sola vez, no importa cuán simple sea esta estructura, tiene un comienzo y tiene un proceso y tiene un final. Entonces, si estuviera viendo un sitio, en un sitio una construcción y tal vez está construyendo un revestimiento de ladrillos alrededor de esa casa, puede salir por la mañana y hay dos filas de ladrillos y regresas más tarde. Hay seis filas de ladrillos y sales de nuevo y regresas en la noche al siguiente día y encuentras que hay cuatro más. Y ni siquiera has notado realmente cuántas filas se han agregado todos los días, pero concédele un cierto tiempo y descubrirás que los ladrillos han llegado hasta la parte superior de la casa. Así es como el ministerio de la palabra trabaja. Ladrillo por ladrillo, fila por fila, a través de la constante predicación del sermón, sermón tras sermón. Tresmón, sermón, sermón, el cuerpo de Cristo está siendo edificado. Así los santos son perfeccionados. El edificio está siendo construido. El tercer diseño del ministerio es madurez corporativa. Madurez corporativa. Versículos 13 y 14 dice, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Madurez corporativa. Tienes el ministerio de la palabra para que poder avanzar juntos hacia una mayor unidad y conocimiento y experiencia de la verdad que se está predicando. Para que juntos lleguemos a la estatura del varón perfecto, o literalmente hombre maduro en Cristo. Ahora, hay dos formas en que esto opera. Bajo el ministerio de la palabra, maduras como individuo. Así que debes volverte más y más maduro. Perfecto como la estatura de este hombre aquí descrito. Pero eso no es realmente lo que Pablo está poniendo en su énfasis. Cada uno de nosotros está siendo santificado. El retrato de Cristo, si tú gustas, está siendo pintado en el lienzo de nuestra alma. Pero el versículo 13 es claramente corporativo en su lenguaje. El hombre aquí es la iglesia, no el cristiano individual. Y entonces la idea es que él da regalos a la iglesia como dones a través de este don del ministerio de la palabra en la iglesia. Nosotros juntos como congregación nos estamos convirtiendo en ese hombre perfecto según la imagen del Señor Jesucristo. Juntos estamos siendo librados como congregación de ser como un niño ingenuo que fue sacudido y llevado por todo viento de doctrina. Juntos estamos siendo llevados a esta posición en la que sabemos cada vez más lo que creemos y por qué lo creemos y sabemos cada vez más qué hacer y por qué debemos de hacerlo. Pero aquí está mi punto para ustedes hoy. Ese es su privilegio. Ese es su privilegio bajo Dios que les ha dado el ministerio de la palabra. No solo para que crezcas individualmente, sino colectivamente a la estatura del hombre perfecto como congregación en Cristo. Es algo glorioso, pero no es muy dramática. Se parece a esto. Una semana muy parecida a la semana anterior, pero entramos y salimos, entramos y salimos. Estamos en individual y colectivamente, estábamos creciendo. Estábamos aumentando en amor, aumentando en conocimiento, aumentando en unidad y aprecio mutuo en la verdad. Madurez corporativa. Pero en cuarto lugar, y muy ligado a esto, el diseño del ministerio es el crecimiento armonioso. Madurez corporativa y crecimiento armonioso. Miren los versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Así que estamos creciendo. ¿Cómo? En el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las conyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, escucha, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Lo ves esto? Cuando la iglesia mantiene y predica amorosamente la verdad, existe esta armonía, crecimiento armonioso del cuerpo. La gracia de Dios nos es dada, pero funciona de tal manera que utiliza nuestras interrelaciones entre unos y otros, y nuestra interdependencia entre unos y otros. De modo que en realidad se dice que el cuerpo crece aquí, en relación consigo mismo. Muy sencillamente, la palabra de Dios es ministrada a ustedes, a cada uno de ustedes, se ministra también el uno al otro, para esperar el crecimiento de cada otra persona, y así el crecimiento armonioso colectivo de todo el cuerpo. Es una imagen hermosa. Es una imagen de crecimiento en armonía, y proporciona la forma en que un niño crece. Niños, les tengo una pregunta para ustedes, y no quiero que la respondas en voz alta. ¿Alguna vez te has despertado en la mañana, y te das cuenta que tu pierna derecha ahora es unos centímetros más larga que tu pierna izquierda, o algo así? Bueno, no. Bueno, tal vez unos pocos centímetros. Te despertaste y le dijiste, Oye mamá, mi pierna derecha creció anoche, pero mi pierna izquierda no ha crecido. Dices, no. ¿Algunas veces has visto a alguien crecer su cabeza cinco veces más rápido que el resto del cuerpo? No. ¿Por qué? Porque un cuerpo crece en armonía y proporción. Bueno, aquí está el privilegio. Es muy difícil, déjenme decirles, es muy difícil lograr esto, pero hay aquí el privilegio de la palabra. Tal como está comprometido bíblicamente, y como pastor se lucha con las necesidades del rebaño, etc. Y darles una dieta balanceada, eso es muy difícil. Entonces, el resultado de la dieta balanceada es un armonioso y proporcional crecimiento. Si el ministerio es de un solo lado, entonces tendrá un cuerpo que tiene las piernas derechas unas pulgadas más largas que la pierna izquierda, y la cabeza es demasiado grande para su cuerpo, y así sucesivamente. Pero donde el ministerio de la palabra está funcionando bíblicamente, ¿tú ves aquí la imagen gloriosa? La imagen de la madurez corporativa y el crecimiento armonioso. Cada santo es perfeccionado en el servicio, cada escena sirve a la otra, el cuerpo crece en armonía hacia la madurez. Conforme el pastor está predicando la palabra como su pastor que ha de conocer a su rebaño. Es una imagen hermosa, pues el Señor nos lo ha dado como congregación en parte. No somos perfectos en esto, tenemos mucho para crecer, tanto desde el púlpito como desde las bancas, pero ciertamente podemos abrazar este glorioso privilegio hoy, el ministerio de la palabra. Bueno, entonces, a medida que avanzamos hacia el final, quiero dejarles dos puntos de aplicación. Y el primero es este, no puedes crecer apropiadamente sin la iglesia. No puedes crecer apropiadamente sin la iglesia. Algunas personas estudian en privado con la actitud de que no necesitan la iglesia. Yo y mi biblia, mi biblioteca, el internet, y buscan madurez cristiana dentro de la burbuja del aislamiento. Eso no funciona. Otros no hacen eso. Vienen a la iglesia, pero en una especie de arrogancia. Por dentro piensan que lo han superado todo. He leído tantos libros, sé tantas cosas, el ministro está predicando a este nivel, y yo estoy a un mayor nivel. Estoy de acuerdo en que el ministerio de la palabra tiene que ser robusto, pero el ministerio puede tocar a los que saben más y a los que saben menos. Pero creo que el problema está aquí, que la gente viene a la iglesia como si fuera una academia. Tratan la predicación de la palabra como si fuera un curso universitario. Sé esto, yo no necesito esto, yo necesito esta clase, no hay nada nuevo en este sermón, yo lo he escuchado esto todo antes. Entonces comienzan a juzgar el sermón por su conocimiento, y al hacerlo prueban que no saben en realidad nada como deberían saberlo. Es muy irónico, pero en realidad son cristianos atrofiados y deformes, y por lo general sus cabezas son demasiado grandes para sus cuerpos, y la verdad que han recibido en sus cabezas no ha sido llevada a su corazón y ni afecta a sus manos o a sus pies. Tú mismo necesitas el ministerio de la palabra, y nosotros necesitamos la palabra, el ministerio de la palabra para crecer juntos en la experiencia compartida de Cristo. Juan Calvino escribió esto, Esto es claro, que los que descuidan este medio y esperan llegar a ser perfectos en Cristo están locos. Y estamos de acuerdo. No debes sentarte en casa y hacerlo por ti mismo. Te pones bajo el ministerio común de la palabra de Dios a todo el rebaño. Pero luego diría esto, A través de todo lo que hemos considerado hoy, quiero que se sienten y comprendan lo que en realidad está pasando aquí semana tras semana. Semana tras semana el ministerio a la totalidad para madurar a cada miembro y nuestro servicio de unos a otros. Si gustas, lee tu teología en casa. Escucha podcast si quieres. Tener un poco de debate en línea. Pero ninguna de estas cosas son los medios señalados por Dios para tu crecimiento como cristiano. Son ayudas, pero no son los medios señalados por Dios. Estos no son principalmente sobre todos los privilegios que Dios te ha dado en la iglesia. Por lo tanto, úsalos como ayuda, pero ven a la predicación pública de la palabra, hambrientos con la oración de que Dios use sus medios señalados para salvar a los pecadores y edificar a los cristianos por la palabra de Dios. Ese es tu privilegio. Lo segundo que diría es que los ministros deben predicar diligentemente la palabra. Tal vez pensarías que esto es evidente desde el versículo 11 al 16 que hemos considerado esta mañana, pero ha habido una declinación terrible en el púlpito en la iglesia moderna. Los pastores se han convertido en administradores, animadores, comediantes, entrenadores de vida, consejeros profesionales, cuando la intención de Dios es que fueran predicadores. John MacArthur relata la historia de su propia experiencia cuando le pidieron que predicara en una conferencia. Una conferencia que fue algo más grande que cualquier lugar en el que él normalmente o un evento en el que él normalmente hablaría. Y habló en esa conferencia sobre el tema de la predicación. Y en el panel de preguntas, alguien preguntó que cuánto tiempo en promedio cada uno de los oradores pasaba en el estudio cada semana. Uno de los oradores dijo, dos horas. Otro orador dijo que no tenía tiempo porque estaba ocupado con tantas otras cosas, que simplemente se subía al púlpito con algunos pensamientos. Le preguntaron a MacArthur. MacArthur dijo que estudiaba al menos seis horas todos los días. Al regresar a su casa de la conferencia, tenía un mensaje de uno de los pastores que estaba muy convencido y decía esto. Necesito empezar a enseñar la palabra de Dios, pero no sé cómo. Bueno, eso es maravilloso y terrible a la vez. Maravilloso que fue convencido y que se dio cuenta que necesitaba asumir la responsabilidad de alimentar al rebaño a través del ministerio de la palabra. Pero terrible que él había estado tanto tiempo en el oficio de pastor y no lo había estado haciendo. Pablo nos dice que los dones de Dios a la iglesia aquí. Enfócate en el ministerio de la palabra y yo oro y deseo genuinamente ser eso para ti. Y te pido que ores para que puedas ser equipado para hacer eso para ti. Y de la misma manera que todos los demás ministros de nuestro presbiterio y aquellos que están predicando fielmente la palabra de Dios en las iglesias de todo el país. Y que busquemos la bendición de Dios para que la iglesia crezca junta hacia esta madurez del hombre pleno en el Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones puestos de pie para orar. Amén. 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 ¿Cómo do we balance loving our enemies and yet at the same time standing up to oppose their sin and praying against them? Lord our God, how do we balance encouragement and preaching for conviction? Lord, all of these things that are threatening us, there's a danger on every side and pray, Lord, that you would help. And that as you have given the gifts of the ministry to this congregation, that you would so grunt and equip them. So that we might come to the statue of a perfect man in Christ, more and more, in the unity of the Spirit, in the bond of peace, we pray in Jesus' name, amen.